En respuesta a las exigencias presentadas días atrás por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, de cara a la aprobación de los presupuestos del consistorio, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha recordado que el documento de los presupuestos municipales está para abordar las necesidades de la ciudad y los almerienses y no para atender exigencias de ningún partido, al tiempo que ha advertido de las consecuencias que para el desarrollo de la ciudad pueda tener la prórroga de los presupuestos y finalmente nos adelanta el borrador en el que se viene trabajando por el equipo de gobierno para el próximo año. Borrador cuyas premisas y líneas básicas vienen definidas por un mayor impulso para la creación de empleo, más medios y atención en políticas sociales, rebaja de impuestos, mayores recursos para el mantenimiento de la ciudad, además de actuaciones de inversión en los barrios, en Número. Castellón ha defendido el esfuerzo negociador y de mano tendida del alcalde en busca de un acuerdo de máximo respecto de un documento fundamental para el funcionamiento de la ciudad. Tener un presupuesto no es un capricho de un equipo de gobierno o que le venga bien a uno u otro partido político. Sobre él debe primar el interés general. Que un ayuntamiento tenga un presupuesto supone que el que se acometan inversiones públicas, movilizar recursos para que la ciudad funcione más y mejor, para prestar mayores y mejores servicios municipales y para atender las necesidades de los ciudadanos, ha subrayado. En esta línea ha pedido a los grupos de la oposición que abandonen las exigencias y la situación de bloqueo y apuesten por propuestas que definan un presupuesto real, centrado en las necesidades de la gente y la ciudad, medidas realizables que no comprometan las finanzas municipales y la estabilidad presupuestaria. Con una cifra que rondará los 190 millones de euros, el borrador del presupuesto avanzado por Castellón reconoce entre sus objetivos seguir transformando la ciudad y el firme compromiso de atender las necesidades de la gente, priorizando políticas sociales, la dinamización económica y la creación de empleo. En este contexto, entre las propuestas que contempla este documento se incluirán la decidida apuesta por bajar el IBI en 2017 y de manera gradual los años sucesivos, aumentar de manera considerable el gasto social, movilizando más recursos para quienes más lo necesiten, la peatonalización de calles para una mayor dinamización del centro y el casco histórico, un aumento de los recursos para el mantenimiento de la ciudad, de los colegios, con el desarrollo de un plan municipal, una apuesta por la obra pública que mejore los entornos urbanos a nivel de infraestructura, de dinamización comercial, centrados en el próximo ejercicio en los entornos de la calle Artes de Arcos o la calle Santiago, además de implementar una partida en los presupuestos de inversiones participativas en los barrios, votadas por todos los almerienses.